Vamos a hablar sobre lo que está sucediendo justamente con el mandatario turco que va por su tercer mandatario, estamos hablando de Tayyip Erdogan que visitó el sábado el mausoleo de Mustafa Kemal Atatuk, el fundador de la República Moderna después de recibir su mandato en el Parlamento. Su nuevo mandato de 5 años le va a permitir justamente continuar con las políticas cada vez más autoritarias que han polarizado al país miembro de la OTAN pero fortaleció su posición como potencia militar regional. Después de prestar juramento en el Parlamento se llevará a cabo una ceremonia en el Palacio Presidencial a la que va a asistir también él y funcionarios de alto nivel de 78 países y también organizaciones internacionales incluido el secretario general de la OTAN, Jen Stolenberg, el presidente venezolano Nicolás Maduro, el primer ministro húngaro Víctor Orbán y el primer ministro armenio, ministro Nicol Pajinja, según la agencia estatal Andadolu.